Estamos en ese tremendo espectáculo para todos ustedes y ahora Para Casamina de Serra, Burgos, Soltarín, la gente de Caen Escuchan los que vienen Y contiene a Miguelito, a Miguel Cetragui Esta canción ha sido catalogada como la más importante en todo el Perú Una más consagrada a nivel nacional El citazo que traspasa fronteras Escuchan los chivarios y todo el Perú Para ti Miguelito Colas y camisas de Soul Lys, de mi vera Escucha esta canción que suena Yeah Tanta su noche mi vida Macías Huerta, el Trujillo, grabado Saludos, saludos Ema Del corazón de Guantabamba Ego y Neira, Alberto Vergarejo Amas y emociones Corazón, corazón Saludos, saludos, saludos Y parables ¡Tudo parables! Producción de Lora Comercio Música Besando que me amaba, le abrí mi corazón Me enamoré de ella, hasta que me dañé todo Su padrito cariño, destruyó mi vida Cuando yo más me amaba, todo no se bajó Besando que me amaba, le abrí mi corazón Me enamoré de ella, hasta que me dañé todo Su padrito cariño, destruyó mi vida Cuando yo más me amaba, todo no se bajó Y con la mano, mano arriba, con el mando a hacer la mano Arriba la mano, arriba Y quiero saber, dónde está la gente soltera Que levanta la mano, diga, rela ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? Salud, salud ¡Oh, no! ¿Dónde están los solteros? de mi vida, me la besaba y nadie me esperaba, es el único amor que tenía, cuanto más te amaba y me encantó, pensando que me amaba, te abrí mi corazón, me enamoré de ella, es que entrega de todo, su maldito cariño, destruyó mi vida, cuando yo me llamaba, como no se me amaba. Pensando que me amaba, te abrí mi corazón, me enamoré de ella, es que entrega de todo, su maldito cariño, destruyó mi vida, cuando yo me llamaba, como no se me amaba. Todavía no lo siente con ello, esa es la cumbia que te gusta, eso mero, esa es la cumbia, para bailar, tú mero, para gustar, tú mero, yo, pero es con sensual, ya tu sabes que no hay más tan bonito. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente más alegre? Yo quiero saber dónde están las chicas solteras que levanten la gano Las chicas solteras un grito ¡Gracias!